Carta encíclica Ecclesia de Eucaristía del Sumo Pontífice Juan Pablo II A los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia Leemos en el capítulo sexto, en la Escuela de María, Mujer Eucarística Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía no podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia En la Carta Apostólica Rosarium Virginis Marie Presentando a la Santísima Virgen como Maestra en la contemplación del rostro de Cristo e incluido entre los misterios de la luz también la institución de la Eucaristía Efectivamente, María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con Él A primera vista, el Evangelio no habla de este tema En el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María Se sabe sin embargo que estaba junto con los apóstoles concordes en la oración en la primera comunidad reunida después de la ascensión en espera de Pentecostés Hechos 1.14 Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana asiduos en la fracción del pan Hechos 2, versículo 42 Pero más allá de su participación en el banquete eucarístico la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior María es mujer eucarística con toda su vida La Iglesia, tomando a María como modelo ha de imitarla también en su relación con este Santísimo Misterio Misterium Fidei Puesto que la Eucaristía es misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta Repetir el gesto de Cristo en la última cena en cumplimiento de su mandato Haced esto en conmemoración mía se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos Haced lo que Él os diga Juan 2, versículo 5 Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná María parece decirnos No dudéis Fíaos de la palabra de mi Hijo Él que fue capaz de transformar el agua en vino es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua para hacerse así pan de vida En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación María concibió en la Anunciación al Hijo Divino incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor Hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios Lucas 1, versículos 30 y 35 En continuidad con la fe de la Virgen en el ministerio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús Hijo de Dios e Hijo de María se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino Feliz la que ha creído Lucas 1, versículo 45 María ha anticipado también en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia cuando en la visitación lleva en su seno el verbo hecho carne se convierte de algún modo en tabernáculo el primer tabernáculo de la historia donde el Hijo de Dios todavía invisible a los ojos de los hombres se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística María con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarle al Señor Lucas 2 versículo 22 oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también que una espada traspasaría su propia alma Lucas 2 34 y 35 se preanunciaba así el drama del hijo crucificado y en cierto modo se prefiguraba el Sabbat Mater de la Virgen al pie de la Cruz preparándose día a día para el Calvario María vive una especie de Eucaristía anticipada se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el hijo en la pasión y se manifestará después en el periodo pospascual en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles como memorial de la pasión ¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro Juan Santiago y los apóstoles las palabras de la última cena este es mi cuerpo que es entregado por vosotros Lucas 22 19 aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los himnos sacramentales era el mismo cuerpo concebido en su seno recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz haced esto en recuerdo mío Lucas 22 versículo 19 en el memorial del calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte por tanto no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro en efecto se confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros he aquí a tu hijo igualmente dice también a nosotros he aquí a tu madre Juan 19 versículos 26 y 27 vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don significa tomar con nosotros a ejemplo de Juan a quien una vez nos fue entregada como madre significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella María está presente con la iglesia y como madre de la iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas así como iglesia y eucaristía son un binomio inseparable lo mismo se puede decir del binomio María y eucaristía por eso el recuerdo de María en la celebración eucarística es unánime ya desde la antigüedad en las iglesias de Oriente y Occidente en la eucaristía la iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio haciendo suyo el espíritu de María es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística la eucaristía en efecto como el canto de María es ante todo alabanza y acción de gracias cuando María exclama mi alma engrandece al Señor y mi espíritu exulta en Dios mi Salvador lleva a Jesús en su seno alaba al Padre por Jesús pero también lo alaba en Jesús y con Jesús esto es precisamente la verdadera actitud eucarística al mismo tiempo María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación según la promesa hecha a nuestros padres Lucas 1 versículo 55 anunciando la que supera a todas ellas la encarnación redentora en el Magnificat en fin está presente la tensión escatológica de la Eucaristía cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales pan y vino se pone en el mundo el germen de la nueva historia en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes Lucas 1 versículo 52 María María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía y en cierto sentido deja entrever su diseño programático puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad la Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María toda ella un Magnificat la Eucaristía la Eucaristía y la Eucaristía